Sucotroco Dedicado a la Sole y su poncho de mierda Latinoaméricos los caran bien bien Paraca y Sancho los soba suitiense Donde hacen fila las revientas del ángeles Llamo entre vial Los eunoartistas de la boda New Age Doran al piste con sabor a totem El terro dulce siempre llega antes La saca de asalto me de lo que tiene La comunidad que no quiere poder La comida que no quiere beber El terro dulce siempre llega antes 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!